Si lo verde tuviera otro nombre Debería llamarse rocio Si pudiera crecer Desde el agua laurel Volvería a la infancia del río Si pudiera volver Desde el agua laurel Volvería a la infancia del río El luz verde laurel de tus ojos La ternura del bosque se asoma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Déjamelo venir Celebrar el día Porque con lo verde Regreso a la vida Yo muero para volver Juntando el rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Juntando el rocío en la flor del laurel Si lo verde Supiera tu nombre La ternura No te olvidaría Porque viene de vos Puro y simple El verdón Como el simple verdón De la vida Porque viene de los verdón Porque viene de vos Puro y simple Puro y simple El verdón Como el simple verdón De la vida En lo verde Laurel de tus ojos La ternura del bosque se asoma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Va con sol de muchacha y aroma Déjamelo verde Celebrar el día Porque con lo verde Regreso a la vida Yo muero para volver Juntando el rocío en la flor del laurel ¡Eh! ¡Eh! Yo muero para volver Juntando el rocío en la flor del laurel Juntando el rocío en la flor del laurel ¡Eh!